Señor Francisco Ismodes, Ministro de Energía y Minas, señores directivos del INGEMED, estimados trabajadores del INGEMED, en representación del Consejo Directivo y de los trabajadores del INGEMED, tengo el alto honor de dirigirme al señor Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, con la finalidad de agradecer su visita el día de hoy en el que oficialmente cerramos las actividades 2018. El INGEMED, como ustedes saben, tiene una larga, esforzada y exitosa trayectoria de aproximadamente 166 años. Su ley orgánica de creación es el decreto ley 22.631 del 15 de agosto de 1979, siendo su primer presidente, don Mario San Manuel de Goyo, autor del Perú Minero, y nuestro último presidente, el ingeniero Oscar Bernuy Verán, a quien rendimos un homenaje por su importante contribución al INGEMED. El INGEMED es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que como Servicio Geológico Nacional genera información geológica base del país y como gestor de derechos mineros, otorga concesiones y administra el Catastro Minero Nacional y el derecho de vigencia y penalidad. Investigamos los procesos geológicos del territorio a fin de evaluar los recursos minerales, energéticos e hídricos del subsuelo, asimismo evaluar los peligros geológicos. El rol del Servicio Geológico para el Ciudadano se asegura brindando un acceso fácil y gratuito a la información geológica, al Catastro Minero Nacional y a la información que sobre la tramitación de los territorios e información de otros sectores se hace a través de nuestra página web del INGEMED. Por otro lado, contamos con órganos desconcentrados en los que brindamos orientación al ciudadano y capacitaciones a los gobiernos regionales respecto a las funciones transferidas desde el año 2007 a fin de alcanzar, de alianzar el proceso de descentralización del sector. Hay muchos logros en el presente año. Voy a enumerar algunos de los principales. Uno de los primeros es la Carta Geológica Nacional a escala 1 en 100.000 compuesta por 501 cuadrángulos. El digital se encuentra actualizada, integrada y estandarizada al 100%. Por otro lado, tenemos un segundo proyecto importante relacionado con la Carta Geológica que es la Carta a escala 1 en 50.000 donde ya tenemos un avance del 64%. En segundo lugar, se publicó el libro Estimación del potencial minero metálico y su contribución económica al Estado acumulada al 2050. Aquí recogimos toda la información que tiene el Ministerio de Energía y Minas sobre los proyectos mineros, sobre las unidades mineras en producción y los estudios ambientales. Además, publicamos 13 boletines geológicos. Con respecto a la SANAP, áreas de nueva admisión de petitorios, culminamos Colca y Jalaoca, que ya vienen en este momento siendo promovidas por Proinversión. Asimismo, existe interés en promocionar Antabamba en Acurímac, Pampa Grande en La Libertad, Zona 2 en Lima y Chaparra en Arequipa. Con relación al Nillo Costero de 2017, se desplegaron 13 ligadas en el presente año para evaluar las zonas afectadas entre Chimbote y Tumbes y se apoyó en la zonificación para identificar lugares seguros para la reconstrucción, generando seis informes técnicos que ya han sido publicados en la página web y también han sido entregados de manera impresa a las autoridades y ministros responsables de la reconstrucción. Al 25 de diciembre del 2018, existen 44.165 derechos mineros vigentes, de los cuales solamente 709 se encuentran en etapa de exploración y ocupan el 0.3% de nuestro territorio. Por otro lado, 3.757 concesiones mineras están en etapa de explotación y ocupan el 0.91%. Si sumamos ambos, hablamos de 1.2% de nuestro territorio donde hay concesiones mineras en actividad minera. Se han distribuido 67.8 millones de dólares por la recaudación de derechos de vigencia y penalidad en el 2018. Hay un dato muy importante, señor ministro, que se refiere al territorio donde hay efectivamente actividad minera. El Perú tiene 128.7 millones de hectáreas. Se ha determinado que el área real disturbada por la explotación minera de las principales unidades mineras en operación es de aproximadamente 63.000 hectáreas a nivel nacional. Es decir, no estamos hablando del 1.2% de confesiones, sino solamente de un 0.049%, o sea, menos del 0.1% de nuestro territorio, que es el área donde hay efectivamente actividad minera. Y esa pequeña área es la que genera, ha generado en la última década 40.500 millones de soles por canon, regalías, vigencia y penalidad que se han distribuido a las regiones, a las municipalidades y a las universidades nacionales en el caso de canon y regalías. Por otro lado, el INGEMED organizó con mucho éxito el segundo simposio internacional de paleontología del Perú. Este evento ha sido muy importante y contó con la participación de diferentes servicios geológicos del mundo y diferentes expertos en la materia de paleontología, los cuales se fueron muy contentos de la organización. El INGEMED logró la certificación de su sistema de gestión de calidad, ISO 9001-2015, implementado para el proceso Catastro Minero Nacional y Administración de Derechos Mineros. Y por otro lado, obtuvo el reconocimiento de la Sociedad Nacional de Industrias por haber logrado dicha certificación. Finalmente, por segundo año consecutivo, el INGEMED ha sido merecedor de un reconocimiento a la productividad en el empleo de las imágenes de Perú-SAT. Este premio lo entregó con Ida al INGEMED. Un tema que para nosotros es muy importante y también para el Ministerio de Energía y Minas está relacionado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, de CEN. Como usted sabe, señor Ministro, este Plan Estratégico Sectorial de CEN 2016-2021 requiere la participación de diferentes actores y en ese sentido el INGEMED es un actor clave para el cumplimiento de este Plan Estratégico Sectorial. ¿Por qué razón? Porque el INGEMED en el circuito minero genera la información básica para la protección, para el cadeo, para la exploración y para la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros. Entonces, es importante la participación del INGEMED. En ese sentido, hay seis puntos en los que el INGEMED tiene una participación directa e indirecta. Por ejemplo, en el punto 1, de 1.1, promover las actividades mineras y energéticas. La información generada de los estudios regionales del INGEMED se realiza de manera oportuna mediante un riguroso aseguramiento y control de calidad de productos como la Carta Geológica Nacional y estudios de geología económica a nivel de distintos mineros y elementos estratégicos. Y se pone esta información a disposición del inversionista a través de nuestra página web. Al 2021, se proyecta culminar la Carta Geológica Nacional a escala 1 en 50.000 y ponerla al servicio del país y de los inversionistas. Este punto hay que destacarlo, señor ministro, porque el Perú es líder a nivel de América al tener una carta concluida a escala 1 en 100.000. Pero lo que queremos al 2021 es que esta carta también esté concluida a escala 1 en 50.000. Entonces, ese proyecto es uno de los más importantes al 2021. Segundo, implementar el conocimiento de los recursos mineros energéticos y garantizar la estabilidad jurídica del corponocerente. Esto lo hacemos a través de investigaciones en metalogenia, recursos de rocas y minerales y en geotermia, donde generamos información oportuna y de calidad aplicando nuevas técnicas que otorben valor agregado a esto. Asimismo, realizamos la tramitación y el otorgamiento de construcciones mineras de una manera ágil y transparente. Requerimos realizar en el futuro trabajos de geofísica para complementar el mapa aeromagnético del Perú, el cual servirá como herramienta fundamental para la exploración minera. En el aspecto legal, este punto también es importante, señor Ministro, el INGEMED ha remitido sus aportes al reglamento del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Estos aportes nos gustaría que los tomen en consideración del sector de manera integral. Ya los hemos realizado en varias oportunidades y esperamos que de manera integral sean incorporados en el nuevo reglamento. Tercero, desarrollar estudios de peligros geológicos y estudios geoambientales que afecten la seguridad de la población. en este punto del PECEN, el INGEMED realiza estudios de las zonas comprendidas en la cartera de proyectos mineros, asimismo, gritamos a través de nuestras oficinas desconcentradas y en convenio con universidades que tengan la especialidad geológica en soporte técnico en materia de pedidos geológicos. El cuarto punto del PECEN está relacionado con fortalecer la gestión descentralizada del sector minero energético. En este punto, el INGEMED apoya a las direcciones regionales de energía y minas en los temas de su competencia que son de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Los gobiernos regionales son los competentes en que los programistas de construcción minera para la pequeña minería y para la minería artesanal. Hay dos puntos del PECEN en los que no nos han considerado señor Ministro, pero sería importante que en su gestión nos considere una de ellas, el punto 5, es comentar que las operaciones mineras y energéticas se realicen cumpliendo con los estándares ambientales. En función al objetivo estratégico del PECEN, el INGEMED está en la capacidad de apoyar técnicamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros con información geológica respecto a línea de base ambiental, o sea, la presencia de metales pesados en cuencas hídricas, contaminación natural y contaminación antropogénica para su difusión en el ámbito de influencia de las operaciones mineras y así coadyuvar en la prevención de conflictos socioambientales. Y el último punto donde podríamos colaborar como INGEMED es el punto de mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales del sector. en función en función a este objetivo estratégico del PSEM el INGEMED plantea poner en valor relaves mineros que tengan un potencial a través de la caracterización química y mineralógica lo cual puede complementarse con estudios de geometalurgia apoyándose con universidades que cuenten con dicho conocimiento cumpliendo así con el aprovechamiento eficiente de los recursos minerales y evitando cierres de pasivos que son rentables. En este punto el INGEMED también tiene un laboratorio con todas las tecnologías que está al servicio del sector y nos gustaría que el día de hoy pudiera visitar. ¿Cuáles son las acciones de mejora continua que proponemos para el 2019? Ya obtuvimos la certificación ISO para el tema concedente para el Catastro Ingeniero Nacional para el Derecho de Vigencia y para el Programa de Concesiones ahora lo que queremos es obtener la certificación ISO 9001 2015 para el proceso de investigación geológica incluyendo los laboratorios en segundo lugar evaluar todos los competencias de cooperación que tenemos como universidades gobiernos locales y regionales servicios geológicos museos instituciones entre otros con la finalidad de aprovecharlos para promover investigación a nivel nacional en tercer lugar hay un libro muy importante para los mineros que es el libro Perú Minero este Perú Minero se acabó en su última edición es de 1980 a 1990 prácticamente hay un vacío de la historia de la minería peruana entonces nosotros como ingenier queremos actualizar este Perú Minero y si hay algún problema de derechos de autor por el tema de Perú Minero realizaríamos la publicación minería peruana cuyo contenido sería información estadística de derechos mineros de proyectos mineros de operaciones mineras y de exatas de beneficio entre los años 1990 al año 2018 o sea al presente año este documento es muy importante porque muchos nos preguntamos en estas tres últimas décadas que ha pasado que vehículos nuevos han salido que operaciones nuevas se han puesto en marcha que plantas de beneficio existen entonces eso lo podremos nosotros absorber con esta publicación otro tema que el INGEMED considera importante es tener contar con una revista científica actualmente todos nuestros geólogos participan en diferentes congresos nacionales e internacionales en una finalidad de poder obtener una certificación de haber participado en un evento internacional y que le sirva también para como base por ejemplo para sus temas académicos para sus maestrías y para sus doctorados nosotros pensamos en esta gestión elaborar una revista científica dirigida a publicar artículos científicos relacionados con recursos naturales minerales rocas gas petróleo agua suelo geotermia metalurgia fondos marinos glaciares entre otros todos estos temas de alguna manera están vinculados con el quehacer del INGEMED otro punto es elaborar un módulo online del producto Atlas Catastral Minero y Geológico que se elabora tanto a nivel nacional como regional esto con la finalidad de que los gobiernos regionales tengan información resumida de cada una de sus regiones integrar la base de datos institucional y nuestros sistemas de información geográfico tenemos tres sistemas de información geográfico muy importantes SINJAMIN el SIDENCAT el GEOJAMIN entre otros para ofrecer un mejor servicio al ciudadano y también queremos promover un convenio de cooperación con ustedes señor ministro con el ministerio de energías con la finalidad de integrar toda la información que genera el ministerio de energías a este sistema y poder cumplir con el texto único ordenado en el que se establece que el sector debería tener un sistema de información integrado entonces eso podemos colaborar con ustedes también elaborar el sistema de información geográfico online productivo minero metalúrgico conformado por plantas de beneficio y unidades mineras en operación asimismo el catastro de fondos generados fondos económicos generados por la actividad minera como es el derecho de vigencia la penalidad el cano minero las legalidades mineras a nivel de regiones y de distritos de tal manera de que cualquier ciudadano cualquier obresista o el presidente de la república o cualquier ministro pueda tener fácilmente información de los recursos que se recablan en cada distrito en cada provincia en cada región por fondos mineros octavo implementar la formulación vía online de las solicitudes de conformación inclusión o exclusión de derechos mineros y modificaciones en unidades económicas administrativas brindar información geológica catastral consolidada para exploradores este es un tema que también vamos a tener a promover reuniones con los exploradores con la finalidad de conocer lo que ellos requieren para poder mejorar nuestros instrumentos de gestión y ofrecer un mejor servicio a los exploradores iniciar la construcción de nuestro local institucional en el 2019 este es un reto señor ministro que ya ya lo hemos empezado ya están todas las bases para la construcción del local contamos con los permisos correspondientes y esperamos en el presente año ejecutar este proyecto de tener nuestro local institucional tenemos dos sedes en nuestro momento una sede que está en la vía Canadá y otra sede que está en la calle Lenguaje pero en el proyecto original también esta parte que está donde está la cochera y la parte coordinada también la tendencia al proyecto de construcción del local sería importante ver si es posible recuperar estas áreas para poder tener sobre todo las instalaciones de nuestros laboratorios ustedes van a tener la oportunidad de conocer hoy día nuestro laboratorio está en un ambiente junto a las áreas administrativas la idea es que el laboratorio esté en un área sola una área adecuada especialmente para el laboratorio y finalmente queremos iniciar el proceso de modernización de nuestro sistema informático en este momento nuestro sistema es uno de los mejores recibe condecoraciones y premios a nivel nacional e internacional sin embargo internamente nosotros sabemos que este sistema necesita mejoras urgentes y en este sentido vamos a realizar un proyecto para su modernización esperamos haber tocado de manera breve algunos de los temas y problemáticas y planes a futuro del INGEMED muchas gracias señor ministro y estimados trabajadores del INGEMED por el cumplimiento de las metas planificadas para el 2018 y deseo éxitos para todos en el 2019 muchas gracias gobierno del perú el perú primero 2 7 8 9 9 10 10 11 11